Música Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Hoy tenemos a un representante de esa gente que siempre está feliz, que siempre está contenta y te transmite eso. Recibimos al conocido payaso, si no sé, don Luis Amado. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy contento, muy feliz de poder estar en contacto con mi gente a través de este programa. Un espacio muy importante, contar mis vivencias, contar todo esto que más que una profesión es una pasión. Y dentro de ese contexto también es una bendición. Así mismo, tantos recuerdos, tantas anécdotas que puedes contarnos. Pero queremos saber, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en esta carrera de ser payaso? Bueno, lo de payaso ya traje conmigo, de muy chiquito. De la escuela, yo hacía comicidad. No de payaso precisamente, pero siempre hay uno que alegra la fiesta, uno que alegra la escuela, uno que alegra en el grupo. Y en ese caso yo era el personaje. Después, cuando fui creciendo, venían los cílicos acá. Y mi mayor atracción era ver los payasos. Una vez le he visto a un payaso fumar. Y eso me pegó. Y dije, ellos no pueden fumar. Para mí, no era un ser humano, era un extraterrestre. El payaso era un personaje que yo adoraba. Y me fui convirtiendo hasta lograr hacer un grupo. ¿En qué año comenzaste? Y fueron los primeros meses de 1980, 80, 81, 80. Y esto empezó con el ya desaparecido Nisú. Esta es una historia que yo suelo contar, pero debo de contar. El comienzo, comienzo, es decir, no sé. Porque esto se fue convirtiendo después ya en una necesidad de la gente. Porque nosotros hemos marcado un estilo en esto. Comenzamos con el mago Nisú. Conocidísimo. Nuestro padrino ya está en el cielo. Esa camada nos quedaba muy poco. Y a nosotros nos tildan siempre de pioneros. Fuimos los que empezamos. Este estilo de música fusionado con el payaso. Y si no sé, nace con tres integrantes. Ah, tres. Que ya tampoco están. Que ya han viajado para la eternidad. Que es Robertito Lafuente y Juan Carlos López. Un saxo y una guitarra. Y yo en el teclado. Después, con el tiempo, se fueron ellos y empezamos con Hugo Pérez, el que quedó, y Adolfo Irmer, un chileno. Y proseguimos. Y de ahí empieza, hicimos una grabación en el Cicelio Cerro Coraz que no prosperó, no salió al aire, porque no apostaron. Dijeron que no iba a funcionar, que nuestro país no se podía. Pero eran payasos cantantes, músicos, ¿verdad? Nosotros somos músicos. Los tres éramos músicos de excepción. Yo toqué con el grupo de Martín González mucho tiempo. Toqué mucho tiempo en otras orquestas de bailes. Y Hugo Pérez fue integrante del equipo 87 y de la banda de la Marina. Por eso es que ahora él se va a tomar un pequeño descanso, que tanto se merece. Y me quedo yo con el proyecto, porque a lo largo también he tenido otros integrantes. El señor Hugo Pérez es el papá de... De Fer Pérez. De Fer Pérez. Que es mi sobrino. También sos pariente de... No, realmente pariente sanguíneo no, pero pariente de corazón sí. Nos viste crecer. Porque nuestros hijos, tanto Alexis, Rodrigo, Javier, Fernando y Hugo Orlando, ellos nacieron en el circuito Sinocé. Estando con Sinocé nosotros, ellos nacieron. Todos nuestros hijos. Entonces se llaman tío. Tío Hugo, y a mí me dicen Fer, tío Luis. Y Hugo Orlando también me dicen tío Luis. ¿Y tus hijos también son músicos? Uno tengo. Uno. Uno agarró la profesión. Que canta, que es Javier Solís. Homónimo de aquel cantante mexicano. Que tampoco se llama Javier Solís. El nombre es Gabriel Soria, el nombre del mexicano. Del mexicano. Y yo en honor a él le puse Javier, porque mi apellido es Solís. Y vos tenés una anécdota también con el chavo, con el chespelito. Sí, sí. ¿Cómo es esa anécdota? O ayer casi no sé. Sí. Ayer arrancamos con Roberto y con esa faxonista en el Padeco. Fue de ochenta y dos. Actuamos con ellos, compartimos una noche con ellos. Y al día siguiente se hizo un mega festival en el jardín botánico. Se estima que asistieron cien mil personas. Se estima. Muchísimo. Y ahí debutamos y estuvimos con Isúa. Y ahí, si no sé, no estaba Hugo todavía. Voy aclarando esto porque esta es una nueva etapa que yo estoy empezando. Ya tengo otro compañero que va a ser compañero de ruta, pero ya no va a formar parte de si no sé. Lo que queda de si no sé soy yo. Y disculpe que haga apología a esto porque como soy el fundador, el creador, el compositor, entonces tengo que hacer una analogía. Claro, queremos conocer todos los detalles de cómo nació Si no sé. Y Si no sé, nace realmente en ese festival. Porque con la cantidad de gente, y después no había muchos medios en esa época. El que tenía el teléfono de línea baja, y con eso trabajamos. Y eso comentamos siempre, hubo que nos une una amistad de hermanos, que siempre comentamos. Y cómo nos manejábamos antes sin GPS. Teníamos cinco shows por día a veces. En todo el país. En todo el país. Es más fácil y suena peyorativo, pero es así. Si yo le digo a usted en dónde actuamos, me puedo equivocar. Pero si le digo en dónde no actuamos, es más posible que esté más cerca de la verdad. Pero eran cumpleaños o eran festivales. Y nosotros no teníamos, en esa etapa de Si no sé, eran cumpleaños. Cumpleaños y festivales. Los grandes festivales del Día del Niño, que ha desaparecido, lamentablemente. Sí, antes estilaba hacer eso. Sí. Y Canal 9 era el epicentro de ese programa que tenía una persona muy allegada, si no sé, Dani Durán. Dani Durán. Y en esos festivales nos faltábamos nosotros. Con otros artistas, obviamente. Suga, estaba el que desapareció, Tito. Tito. Después salieron muchos, pero el sol sale para todo. Y después fue desplegándose, vino las nuevas tecnologías, o qué pasó con los payasos. Bueno, no, nosotros hasta el día del bendito parate que tuvimos por la pandemia, fue tan perjudicial para el espectro artístico de todos. Porque eso perjudicó a todos, a los dueños de locales, a los mozos, a todos, pero absolutamente todos. Y nosotros no podíamos estar ajeno a eso. Se nos suspendieron todos los shows. En eso viene, volvimos a actuar y yo vengo a tener una enfermedad. ¿La depresión? Me internaron, me internaron y no era ese el síntoma. Me trasladaron de hospital a otro hospital y ahí me detectaron que yo tenía tres úlceras sangrantes. Y me trataron, me trataron muy bien los doctores, las licenciadas. Y salí gracias a mi familia. A Estela, a Alexis, a Rodrigo, a Javier. Debo de decir, porque este es un conducto muy importante para que yo le diga, y mis hermanas. ¿Le agradeces a mucha gente en el camino que pasaste? Sí, tengo que agradecer primero a Dios y luego a mi semejante, a mi hermana, a mis hermanas. Porque tengo hermanas y hermanas. ¿De dónde son? ¿De Asunción? Tengo una de Asunción, que es mi hermana Perla. Y tengo mis otras hermanas y hermanos que están en el coronel oído. ¿Vos naciste en...? Yo no sé dónde nací porque yo era muy chiquito. ¿Dónde te contaron que naciste? Me contaron que nací por acá nomás. Pero soy Solís, soy hijo de Justo Pastor Solís. Doña Ángela Ramírez. ¿Y ellos, en esa época, cuando vos te iniciabas en el ámbito así de humorístico, le gustaba o qué te decían? Mi mamá me apoyaba, mi hermana Perla también. Mi papá, sí, mi papá disfrutó también. Porque después hubo, si no sé, hubo todo un encuentro. Toda una historia es. Sí. Porque yo no me conocía con mis hermanos. Y cuando mi hermano César se recibió, creo que de bachiller. Me tocó ir a conocer a mis familiares que tengo hoy día. Es muy linda la historia. Yo en ningún momento tomo eso como una situación tragicómica, sino así fue la vida. Yo he casado ya acá, con Estela Maris Moreno. Y ahí vinieron los tres hijos, que ya le nombré anteriormente, que son Alexis. Y después vinieron los nietos, que ellos sí que ya me volaron la cabecita. Es otro tipo de amor el que conociste. Sí. Eso te despierta otro tipo de cariño. Pero mis hijos lo tomaron muy bien, porque nosotros, gracias a Dios, le cambiamos un poco la tesitura al payaso. Lo vestimos de ala. Y fue todo un éxito. Fue un suceso que no parábamos de trabajar. El trabajo dignifica. Y hemos ido a la Argentina. Pero luego apareció lentamente la tecnología. Y ahí se fue cambiando. Nosotros grabamos para el sello Bluecap 12 materiales. En total 33. Porque vinieron los cassettes, después los vinilos, después los compacts, que era un sueño tener compacts. Y después vinieron ya el pendrive. Y ahora está en la época del pendrive. Se llevó a mostrar gradualmente. Nosotros fuimos, pero anécdotas con si no sé, tengo a montones. ¿Y hay alguna que te acuerdes? La del Chao, contaste. La del Chao era más bien, como dijeran los argentinos, un cholulismo. ¿Cómo es eso? Nosotros nos tocábamos y nos pensábamos que estábamos sentados. A mí me invitaron a cenar en el hotel donde ellos estaban hospedados. Un día que tenían que actuar juntos. No, ya habíamos actuado en el PADECO. Y el representante me hace una invitación. Me cursa una invitación. Pero yo ya no me podía ver con los otros integrantes. Porque ellos terminaron y se fueron. Entonces yo me quedé. Yo era músico del Hermitage. Era músico sesionero del Hermitage. Vine a cumplir en el Hermitage mi trabajo. Y luego me fui al hotel donde ellos estaban hospedados. Y tuve la suerte de sentarme al lado. El Chespirito, el profesor Jirafales, Kiko ya no vino. Y don Ramón, lamentablemente. La Chilindrina. Y todo el elenco completo. A excepción de los dos que ya no estaban. Y al día siguiente era el mega evento. Y entonces tuve esa suerte y tengo fotos con ellos. Pero los medios como que ponderaron el parecido que había entre el personaje y si no sé. No sé si a tal punto. Pero ellos festejaron mucho nuestra actuación. Porque estaban en bambalinas ellos. En el primer show. En el segundo show fue un despliegue de gente que tuvieron que venir anticipados. Porque se había programado. Y todo lo que ni actuaban para niños se anotaron. Porque era un festival grande. Y todos querían, entre comillas, figurar. Y a nosotros nos tocó entrar primero. Actuamos todos. Actuamos en Isuga. Le acompañamos en Isuga. Hicimos una fusión. Salimos y le tuvieron que llevar del hotel. Porque la gente ya no soportaba. Hacía un calor también. Era una cosa impresionante. ¿Y cómo vos aguantabas el maquillaje? Con el clima que tenemos, por ejemplo. Y esto es como una gimnasia. Uno se masturra. En los primeros tiempos molesta un poco. Pero después. Porque está la persona y el personaje. La persona se queda. Uno entra en el personaje. Y vos vas a entrar ahora en el personaje. Gradualmente. Para que la gente vea también cómo se pinta. Ahora abundan los payasos. En esta época. Yo dije al comienzo que el sol sale para todo. Entonces. A medida que yo me voy pintando. Vamos a ir conversando. Sí. Y le voy a ir contando las vivencias. Porque vamos a llegar. Al primer videoclip. Es decir, no sé. En toda la historia. De 40 años de trayectoria. De 40 años de trayectoria. No hemos podido llegar a hacer. Un videoclip. Y gracias a. A Venegas Music. Hemos podido. Le golpeamos la puerta. Y nos levantó el pulgar. Y ahí encontramos. Una maravilla de personas. Un gran músico. Muchacho joven. Que recorrió el mundo. Y con su edad. Está poniendo. Abriendo. Una puerta. Para los. Ya. Avesados. Y también a los que están empezando. En todos los estilos. Que es Sergio Venegas. Y la canción. A ponerse las pilas. Habla un poco de tu vida. De cómo vos. Eso yo había escrito. En una situación. Muy complicada de mi vida. Y estaba en el departamento. De mi hijo mayor. Que es. Que no es mi hijo. Pero es mi hijado. Que es también músico. Es Nery Luis Roja. Nery Roja. Estaba en el departamento. Y estaba bastante deprimido. Él tenía un teclado. Y agarré y empecé. Y era. Era el relato. Es un relato. Cortito. Conciso. Pero. Pero. Con un lenguaje trivial. Y. Porque eso es lo que. Lo que hemos hecho estos últimos días. Cuando me rescataron. Porque a mí me rescataron del hospital. Porque no podía salir de. De motus propios. Tenía que ir. Mi esposa. A firmar. Y ella fue la. La erudina. De esta situación. Porque fue bastante difícil. Fueron dos internaciones. Seguidas. ¿Cuándo te enfermaste? Sí. Bastante grave. Muy pero muy grave. ¿Eso ya fue después de la pandemia? Después de la pandemia. Después de la pandemia. Y dejaste de trabajar. Sí. Obviamente. Dejé de trabajar. Y ahora vamos a volver. Para el mes. Para el mes de agosto. Ya con la nueva propuesta. No vamos a descubrir la pólvora. Ni va a ser la tercera maravilla del mundo. Pero vamos a darle un toque. Lo que fueron niños ayer. Ahora son papás. Y lo que fueron papás o mamás ayer. Ahora son abuelas. Y le queremos cantar a ellos. Y el show que estoy preparando. Que estamos preparando. Se va a denominar Niños por un Día. Porque recién me crucé con Troche. Con Carlos Troche. Encontré amigos acá. Sí. Es muy grato este canal. Con Esteche también. Con Mili Aguilera. Fueron compañeros míos acá. En este canal. Donde yo. Mi otra faceta. Que es mi pasión. El boxeo. Tuve la suerte de compartir. Con el ya desaparecido. Gustavo Con. Las noches de boxeo. Internacional. Y nacional. ¿Y qué vos hacías en ese programa? Yo era comentarista. ¿Te gustó también el deporte? El deporte. Y mi deporte preferido. Si bien es cierto. Soy aborigen de corazón. Es el boxeo. Y siempre dicen que yo. Cuando hablo de fútbol. Solamente hablo de guaraní. Y obvio. A pesar de que. El más grande es Olimpia. El más popular es Cerro. Toda esa historia. Pero nosotros no podemos. Tenemos que estar. Tenemos que ser neutral. Sí. ¿Y cómo vas a. A mostrarnos que. Que te pintás. Vas a entrar en ese personaje. Pero vamos a. Voy entrando lentamente. Usted me marca. Yo. Yo en cinco segundos me pinto todo. Les cuento. Que todo es más rápido de lo que usted piensa. ¿Y qué te pones? Tengo una pintura. Artesanal. Porque la preparo yo. Sí. Yo me acuerdo cuando éramos chicos. Jugábamos a hacer payasos. Y nos pintábamos también. Pero no sé si son los mismos químicos que estás usando. Usábamos el colorete de mi mamá. Ah. Sí. Usábamos los maquillajes que dejaban las primas, las hermanas. ¿Y jugaban de payasos? Sí, jugábamos. Qué bien. Teníamos un grupo en el barrio y hacíamos serenatas. Llevábamos serenatas en los cumpleaños. Y cuando eso estaba en auge los payasos, si no sé. Los payasos, si no sé. Qué gusto. Sí, hemos dejado. Nos vamos con esa tranquilidad. Eso es lo que más tal vez no mantiene vivo. Y con mucha, no vibra, sino fibra. Porque nace del corazón. Y yo no sé si el corazón tiene fibra. Pero siempre cuando se hace algo de corazón, yo cuando me toca digo que vibra. Escucho que tiene vibrato mi corazón. Y así como usted se pinta, hay muchos que quieren ser payasos. Sí. No se animan o por prejuicio también. Por prejuicio. Porque a los payasos generalmente se les... Yo no sufrí esa discriminación ni ese tema de que me toman del pelo o me dicen que lo seguían. No. Pues yo asumo el personal. Y adoro el personal. Tanto me gusta. ¿Y alguna vez tuviste que fingir estar bien estando triste para poder alegrar a otros? Le mentiría si no. Pero he ido a trabajar con amigdalitis, con una fiebre. He ido a trabajar con problemas de mi hijo. Entonces el mayor tuvo un pequeño problema de píloro. Y se le operó muy chiquitito. Era muy pequeñito cuando se le operó. Y yo tenía que estar tocando. Cuando eso solo con tu trabajo. Cuando falleció mi madre también estaba yo en show. Así es que tiene lo dulce y de lo otro también. Me estoy convirtiendo de a poquito en ese personaje que hace 40 años trata de alegrar y dejar un legado para las nuevas generaciones. ¿Y cómo eran los shows de antes? ¿Cantaban? ¿Hacían chistes? Nosotros básicamente toda la vida fuimos musical. Yo con el órgano y Hugo con el trombón. Pero también tuve otros integrantes. A que tengo que nombrar, por ejemplo, a Roberto Carlos Peralta, que estuvo haciéndole un cambio a Hugo, y Monchi Martínez. Que son como mi familia. Son parte de mi familia. Y los músicos con los que yo me he criado, están. Algunos ya no están y otros siguen trabajando. ¿Y cuando eso no había videos, no había forma de dejar ese recuerdo? De actuaciones tenemos videos en HBO, Betamac, esa suerte de... Pero no tenemos así videos producidos como el que hicimos ahora. ¿Y eso ya lanzaron el material? Hoy vamos a lanzar. Hoy vamos a lanzar. Hoy va a ser lanzamiento. Muy bien. En nuestro programa. No, nobleza obliga decir. Y agradeciendo gradualmente a los que colaboraron. Porque a mí me abrieron la puerta, ahí en Venera Music, una productora. Y ahí me produjeron la parte de audio y me produjeron la parte de video. ¿Y cómo llegaste ahí a ellos? ¿O ellos se acercaron a vos? No. Fue a través de un muchacho que había grabado ahí. Richard Agrospino. ¿Y vos estabas decidido a seguir con este trabajo de...? Estuve, probé una vez y no me fue muy bien y me volví a internar. Y desde esa fecha, del primero de febrero de este año, volví a internarme y hasta hoy no estoy en actividad. Recién voy a estar en condiciones de hacerlo los primeros días de agosto. Coincidentemente con el mes del niño. Con el mes del niño. Sí. Y vamos a arrancar con todo. Con la misma alegría. Usted advierte que me falta un detalle. Sí. El más importante, ¿eh? Sí. Yo la tengo naturalmente, pero me parece que me dieron un poco de más. Entonces, ¿usted se refiere a esto? A este mágico elemento. ¿Qué? ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Aquí estoy. Presente. Gracias por este espacio. Antes que nada. Y ahora puedo mostrar a responder las preguntas inherentes ya al personaje. La persona quedó por ahí. Ahora está el personaje. Y hay mucha diferencia entre el payaso, si no sé, y don Luis. Sí, porque yo no me cuestiono, si no sé. Pero me cuestiona el señor Luis. Si está por acá, inclusive le diría. ¿Quién le diría? Y le diría que... No, nada. Le agradecería por haberme hecho conocer tanta gente linda. Porque a ser optimista, fueron más la gente buena que se cruzaron en el camino de si no sé. ¿Y le vas a extrañar a don Hugo, al payaso? No, le voy a extrañar porque él es un hermano que ha hecho el papel de padre en su momento. Y estoy en contacto con él, con él y con su familia. ¿Te apoyan? Sí, me apoyan. Estuvo conmigo en el hospital, se fue a buscarme. No, 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 no tengo. Inclusive, nadie, nadie está acepto a... Acá no hubo una animosidad. Fueron de común acuerdo. Porque él también estuvo en la banda. Eso le sacó tiempo. Muchos años. Y muchos años con si no sé. Y ahora le toca hacer un poco la familia. Y por ahí, yo voy a combinar esto también con mis nietos. Porque ya no vas a hacer la misma actividad que antes. Porque la situación no está para tal. ¿Cómo vas a hacer tu show? ¿Cómo va a ser el trabajo de si no sé? Y es difícil de anticipar porque tendría que ir haciendo una rutina y marcando una rutina nueva. Que no va a visitar mucho de lo que es el estilo. Pero voy a tener una variante. Una variante. Y voy a hacer un show mixto. Un show para niños y para personas mayores. Inclusive, ya hemos ido a cumpleaños de 15. Hemos ido a festejar cumpleaños de gente mayores. Y ahora vamos a estar abiertos a eso. Porque voy a tener gente conmigo que hace las dos cosas. Que vamos a hacer primero la parte netamente infantil y después una prolongación a los que quieran participar. ¿Y cómo haces para estar siempre feliz a pesar de las tristezas? Para estar siempre feliz, yo creo que hay que estar vertical con Dios y horizontal con las personas. Yo creo que esa es la tesitura de un ser humano. ¿Y qué te ayudó a salir de la depresión? Y hay un solo camino. Hay un solo camino. Dejé el alcohol, que también debo ser honesto. Y me puse en regla. O me pusieron en regla. Hay que ver porque Estelita tiene un chicote. Es importante la contención de la familia. La familia, sí. Si no fuera por ello, yo no estaría hablando con usted. No fuera por mi familia. Y el primer anillo, que son mis hermanas y algunas que otras personas. Le deseamos el mayor de los éxitos de corazón. Vamos a escuchar la canción A Ponerse Las Pilas, justamente. Porque a mucha gente nos falta ponernos las pilas. Y es una forma de alentar en forma alegre. Que la depresión no existe. Lo que existe es un espíritu que el que sabe de esto le va a explicar mejor. Apoderado de uno mismo. Y que lo lleva por un camino que no es el correcto. Es que nadie nacemos sabiendo. Vamos aprendiendo. Y como diría un gran boxeador, cargó una vena. La experiencia es un peine que te regalan cuando te volvés calvo. Esa es la experiencia. Y alguna vez... Toda esa experiencia vamos a volcar este último tramo. Porque pienso que, siendo optimista, no sé cuánto puede durar. Pero vamos a intentarlo. Es como en la vez fénica. Renacer. De las cenizas. Decime, ¿algo te motiva para seguir siendo payaso? ¿O alguna vez pensaste en ser otra cosa? Tuve la posibilidad de hacer un montón de cosas. Pero cuando me sedujo esta... Yo digo y afirmo que no es una profesión. Es una bendición. Es un deber que tengo que cumplir. Acá en la tierra. Y después me voy a ir. Tuve a punto. Tuve a punto. Es como una segunda chance a la vida. Y querés dedicarte a hacer lo que te gusta. Yo creo que el señor ya me dio varias chances. A lo mejor es el último round. Pero, siendo optimista, estamos, estamos. Por eso es que hay que ponerse las pilas. En todos los contextos. Esto va para todos. Los músicos estamos pasando una situación... Porque yo sigo siendo músico también. Situación engorrosa con esta crisis. Y apostamos a que realmente se haga realidad ese dicho de que vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Esto, esto gratifica mucho. Quiero agradecer, si usted me permite, a todos esos que se plegaron a esta última etapa. A Néstor C., a Génesis, una actriz jovencita que aparece en el video, un chiquitito, pero es tan importante lo que hizo Néstor, lo que hace Sergio. Él no quiere que se le nombre, pero nobleza obliga. Él nos dio la mano. No solo a mí, sino a un montón de artistas. Entonces, tengo que mandar saludos a Ciudad del Este, Osvaldo Sosa, la señora Laura Velo, las hijas que son Harmony y Melody. Nombre de músico con nombre de música. Artístico. De armonía y melodía. Y bueno, mando un saludo grande a la gente de Ciudad del Este. Y aprovechando esto, a todos nuestros amigos, que son muchísimas. Muchísima gente, seguro. ¿Y cómo van a contactar contigo? ¿Cómo te van a ubicar para pedirte shows? ¿Para pedirme plata? ¡Shows! ¡Ah, show! ¡Ah, me asustó! Y es muy fácil. 0981-416534. Eso me hace recordar de un chico, de un señor que sufría de asteroclirosis. Sí. Se estaba dando una conferencia y dice él, yo soy el presidente y nosotros sufrimos de esta, esta terrible enfermedad, que no nos acordamos de nada. Entonces, anoten mi número, dice él. Cuando eso era la línea baja. Atienda bien, anoten mi número. 021-244-2412. Atienda bien, repito. 24-202-20. Y eso olvido. Y eso. Para que no se olviden. Entonces, repito. 0981-416534. A creedores que se atenten. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hablar de todo esto. Yo sé que no es fácil y yo sé que vamos a estar de corazón acompañando también su nueva etapa. Y vamos a escuchar a ponernos las pilas todos, ¿verdad? Y bueno, yo también agradecerle a usted, a su equipo, que me ha tratado muy bien y que es una puerta, es una ventana que quiero extender también a mis compañeros, a mis colegas, que no tienen esta suerte a veces de... Es tan importante un medio de comunicación como este, Máxime, en nuestro caso puntual, que habíamos desaparecido literalmente porque cuando paramos, paramos. No, cuando yo me interné ya ni atendíamos los teléfonos. Ahora, aclaro que los shows a partir del mes de agosto. Agosto, claro. Y agradecerle a usted. Porque le estuve tratando a usted. Sí. Y yo brinco con eso, señora Rocío. Muchas gracias, gracias. Y queremos que nos firmes el autógrafo para tener un recuerdo. Ahí hay una libretita debajo del pañuelito. Ah, el pañuelito. Este pañuelito me acompaña en todos lados. Y no es mío. Este yo robé en oro. Y puede firmarnos. Ya voy a firmar. Y dejarnos una dedicatoria. Y muchas gracias de corazón nuevamente. Esa dedicatoria va a tener que usted contratar un calígrafo. Porque yo escribía poesía de terror. No. Muy fea letra. Lo que puedo hacer es ponerle mi firma. Y si no sé. Si no sé. Si no sé. Es como dudar. Si no sé. Bueno, ahí nos llegamos. Pero bueno. Es el positivo, sí. Sí. El dubitativo, no. No sé. No sé. El C es... No sé. El... Dije mal. El positivo es sí. El negativo es no, no, no. Y C es no sé. Te abre una puerta al no sé. Eh. Sí. Voy a poner entonces... ¿Cómo se llama? El programa. Hablemos. Hablemos. De lo que nos pasa. ¿Ya hablamos ya? Ya hablamos todavía. O sea, hablamos de lo que nos pasa. Sí. Hablamos. Hablamos. Ah, qué lindo. Sí, no sé. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a ponernos las pilas entonces. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a ponernos. Ahí voy. Hay que ponernos las pilas. Si a veces amaneces un poco deprimida Piensa que toditas son tus enemigas No te gusta nada, te niegas de la vida Ponte buena pila, verás que tan bonita la vida Alguien conoce las pilas 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 Hay que ponerse las pilas Hay que ponerse las pilas Alegría, alegría Si a veces amaneces un poco deprimido Piensa que toditos son tus enemigos No te gusta nada, ganarás de la vida Ponte buena pila, verás que es tan linda la vida Hay que ponerse las pilas 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 Hay que ponerse las pilas